Las mejores series y películas de contenido de fe están en el canal 13 Teleoro. Mira lo nuevo. Prueba de fe. Viene una tormenta. Tres milagros por cada santo. Tres pruebas de que ocurrieron. Y tendrán el privilegio de estar en los altares. Hacen lo que no dé la gana. Leemos perdonado. Hechos reales llevados a la ficción. Prueba de fe. Desde el 27 de septiembre, espéralo en familia. Por el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.